Decir que por ti yo nada más sentiría y tú y tú y yo Pretente que mi corazón a manos llenas Que no me quise desatar en tus cadenas Que me abriste la caula y no quise volar Te juro que intenté de mil maneras Borrarte para siempre y no he podido Hay veces que quisiera amanecírente Y cuando piensas en eso te bendigo Porque al mirarte ha vuelto a renacer en mis sentimientos Y yo que pregonea los cuatro vientos Que ya no queda nada de ti Te juro que intenté de mil maneras Borrarte para siempre y no he podido Hay veces que quisiera amanecírente Y cuando piensas en eso te bendigo Porque al mirarte ha vuelto a renacer en mis sentimientos Te juro que pregonea los cuatro vientos Que ya no quedaba nada de ti